Música 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 Alasadas un lugar Hoy se sufrí oto Y no la alcavalí Yo diyo tolsa, oye nanakokitinyo Yo bado ranga pulot, jalan adolimati taga Yo toño anca, yo jalan adanyo laju Oye sopira manbaho, yo sabana panday Te haro amambali, ay si oto aroquino This is performance by, Dami Baltero, Dami Baltero La ságen suda, ay si sopira olapro Pino, 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 p Y a razón con sensato, dime Dezando oto, pa'í da'elo Arohama nomba, sa' ti'yo cari Bajan la guisa, pa'ikana y domo Oto'n dahin, pin'elo o la'í Miti a razón con sensato, dime Alakadun suda, oi siswa piro oto No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no